Plástica en cuarentena Hola, ¿cómo están? Soy la profe Bai. ¡Qué hermosa la nieve! ¡Me encanta el invierno! ¿Cómo andan tanto tiempo? ¿Cómo pasaron sus días de vacaciones? Espero que bien. ¡Está empezando a nevar! ¡Hola, chinis! ¡Hola, Bai! ¿Cómo están? ¡Re bien! ¡Qué hermosa nieve! ¡Me encanta! Bai, ¿qué te parece si espiamos un poquito las obras que nos enviaron? ¡Dale! ¡Claro! Nos estuvieron mandando un montón de trabajos de las obras vivientes. ¡Vamos a verlas! ¡Obras vivientes! ¡Así que estáis! ¡Señor, abrón! ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu! ¡Pu-pu-p,u-pu-pu! ¡Pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Excelentes trabajos! ¡No! ¡Cuánta creatividad! Ahora, antes de irnos, les dejamos una actividad para que realicen en casa. Vamos a hacer de cuenta que somos detectives de arte. Busquemos en nuestras casas algo que tenga que ver con el arte visual. Les doy un ejemplo. Alguna pintura, un dibujo, un grabado, una escultura, o quizás una vasija, cerámica. Algo que vos creas que tiene que ver con el arte. Vamos a tomarle una fotografía y se la mandamos a la seño. Mandanos un audio junto con la fotografía, contándonos un poco sobre la obra que elegiste. ¿Y cómo crees que llegó a tu casa? ¡Mandamos a la obra! ¡Chau, chinis! ¡Chau, nos vemos! Plástica en cuarentena 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 Plástica en cuarentena